La dictadura no es la dictadura. Asesino, sucio asesino. Es la mejor palabra que los ciudadanos de Sidi Bouzi dedican al ex dictador Ben Ali. Se juntan en grupos y queman sus fotos. Una auténtica catarsis después de sufrir 23 años de opresión. En esta aldea agrícola del centro de Túnez estalló la revuelta. Viajamos a uno de sus barrios más humildes para ver a la familia de Mohamed Bouazizi, el joven vendedor de fruta que con su autoinmolación encendió el espíritu revolucionario en todo el país. Cientos de personas acuden cada día a ver a su madre para darle el pésame. A ella le duele haber perdido a su hijo, pero sabe que no ha muerto en vano porque ha sido la llave de la revolución. Aquí empezó todo. En esta humilde villa agrícola del centro de Túnez estalló una revuelta que acabó con 23 años de dictadura. Y todo gracias a un joven vendedor de fruta ambulante llamado Mohamed Bouazizi, convertido hoy en mártir. El rostro del mártir ocupa ahora la plaza principal. Una semana después de la caída del régimen, aquí no paran las protestas y las huelgas. Los ciudadanos exigen la disolución del gobierno provisional porque no quieren políticos del partido de Ben Ali. En la empresa de telecomunicaciones están de huelga y piden la renuncia de sus cargos a los directivos puestos a dedo por el régimen. También los jueces protestan y demandan cambios en el sistema judicial. Todos quieren partir de cero, borrar las huellas del pasado y empezar una nueva etapa. Sidi Bouazizi fue el inicio de una revuelta que ya no tiene vuelta atrás.